El día es tan nublado, pero yo debo seguir Enfrentando los miedos que encuentro frente a mí Buscando en el camino mil cosas por vivir El día se hace largo cuando no estás aquí La luz se va apagando y no hay rastros de ti Mi mundo se derrumba, pero debo seguir Nú, qué importa que no llegues Está marcado así, tú no volverás, tú no llegarás El día está cayendo, la noche llega al fin Después de un día nublado, la luna brilla al fin Hoy te he soltado, con ganas de vivir El día se hace largo, cuando no estás aquí La luz se va apagando, y no hay rastros de ti Mi mundo se derrumba, pero debo seguir ¿Qué importa que no llegues? Está marcado así, tú no volverás, tú no llegarás Jamás